Este cuarto es nuestro super especial de mega lujo. C-c-caracoles. Ahora póngase cómodo. Si necesita algo, solo llámenos. Buenas noches. Bu-bu-buenas noches. ¿Administrador? Ay, 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 hay un molesto ratón en mi cuarto. Y exijo que lo saque inmediata, 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 ¿cuánto antes? Sí, señor. Hay un pequeño honorario. Cosa de cinco dólares. ¿Sí, sí, sí, cinco dólares? B-bu-bueno, b-bueno, está bien. T-tengo que deshazarme de ese ratón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Terminaron, ahora puede descansar. Quiero presentar una queja. Ese gato no se quiere... No diga más, señor, me encargaré de él. Es el colmo. Yo, yo, yo me voy de este hotel. Un momento, amigo. Me debe diez centavos por el cuarto. No, 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 los pagaré. Un abusivo, ¿eh? Voy a tener que decomisar su equipaje. Pólvora excesiva acné. Adelante, quédese con él. Cerrado por reparaciones. Un poco de música para viajes, por favor. ¡Ay, ay, ay!